¡Gracias! Le vamos a hacer un llamado al Jimmy y le vamos a sugerir algunos de los nombres que merecen aparecer por fin en un llamado a selección. En su mayoría jóvenes que habían estado un tanto relegados o sin tanto foco y protagonismo, pero dado su gran momento, ya les llegó la hora. Así es que no le cambies, padrino, que quédate hasta el final para que me digas qué cambios a estas ocho sugerencias le harías tú. ¿A quién quito, a quién pongo y por qué? Yo soy Fer Herrera y esto es Aria Técnica MX. A continuación, sí o sí, a estos ocho los tiene que llamar el Jimmy a selección. Número 8. Fidel Ambris. No quiero ser tan reiterativo ni que vuelva como siempre la mula al trigo. Siempre que hablamos de los jóvenes en gran momento y con una buena proyección, salto y el primero que menciono es a Fidel Ambris. Y ya les he dado un montón de veces mis razones. 20 años, titular indiscutible en el León del Arcamón, campeón de Conca Champions y lo viene haciendo bien desde hace rato. Personalidad, liderazgo, claridad para jugar, para medular la transición de la pelota. Pisa tres cuartos de cancha y tiene una espectacular pegada, así como una gran seguridad a la hora de defender y qué decir del balón parado. Capitán de selecciones en categorías menores. Y si bien esa zona de la cancha está muy competida en selección, además se va a topar con un consentidazo de lo sano como es Luis Romo. Fidel cabe y yo lo prefiero a él. Imagina que juegas con Edson como central, Fidel podría ser el titular en esa zona desde mañana. Hazlo, Jimmy. Y no te tiemble la mano, hombre. Número 7. Marcel Ruiz. Hablando de competencia en la media cancha y de un joven que lo viene haciendo bien desde hace rato. Lo que juega Don Marcel con 21 años en esa mitad del campo de los Diablos Rojos, eh. Lo único bueno que ha hecho Nachito Ambrís Pelitos de Cuerpo Espín en mucho tiempo es darle la confianza a Ruiz. Y el muchacho ha respondido con soltura. Aspirante a emigrar a Europa. Asiste. Es muy preciso en las entregas, sobre todo largas. Crea oportunidades. Además tiene un alto índice de intercepciones. Recupera la pelota, levanta el rostro y distribuye. Va bien el mano a mano defensivo y además juega en primera división desde los 18 años. Un auténtico motor que Jaime Lozano debe mandar traer sí o sí en la siguiente oportunidad. Hasta Coca lo consideró. Sería el colmo si Lozano no. Número 6. César Huerta. El chino, muchachos. La definición perfecta de un buen momento. Y en una de esas, ante el pequeño problemita de que quizá Lozano no tiene tantas opciones en buen nivel por los extremos. César Huerta puede perfectamente arrancar como titular la gestión de Jaime Lozano al mando del conjunto tricolor. Pero mañana, eh. Mañana. Está alcanzando un tope que hasta el momento no le habíamos visto a pesar de siempre considerar que tenía con qué. Atrevimiento, cambio de ritmo, creación de oportunidades, toma la pelota y quiere ser el referente. Encara, llega a línea final y está decidiendo bien. Todo lo que queremos ver en Uriel Antuna lo está logrando Huerta en este instante. Gran parte de lo mucho que recientemente genera Pumas, a pesar de que le falte la definición, pasa por los pies y la responsabilidad del canterano de las Chivas. Que, por cierto, justo ahora, ¿cómo ha de estar queriendo Pauno a un perfil como el del Salah Azteca? Aquí, sin tener información confirmada, de momento les podría apostar que será llamado. Número 5. Omar Campos. El mismo tema con Omar que con Fidel y Marcel Ruiz. Juvenil que lleva rato en buen momento y en el actual mercado de transferencias fue bastante pretendido por los clubes importantes de nuestro país. 21 años experiencia en la primera división y justo en este instante se merece la convocatoria a selección. Con el mal momento que atraviesa Gerardo Arteaga en Bélgica y la caducidad que podrá tener Jesús Gallardo en el tricolor si baja un poquito el ritmo, creo que Omar es la mejor opción para comenzar a disputarse su lugar en esa zona. Yo incluso ahorita lo prefiero por encima de Jonathan Gómez que ya está jugando a nivel profesional en la segunda división de España. Incluso yo pondría a competir a Kevin Álvarez aquí, a perfil cambiado y que arda el mundo que por la derecha tengo a otro candidato serio para que se meta a la batalla. Número 4. Chiquete Orozco. Momentazo de mi chiquete, hombre. Y antes quiero aclarar que no le voy a Chivas porque de pronto se les da por pensar que porque hablas mal o bien de alguien ya le vas a ese o a tal equipo. 21 años y pareciera que tiene 30. Central de pata zurda, lateral izquierdo, amarrado atrás o con proyección, lo que le pidas. Tiene juego aéreo, arrastre de pelota, seguridad atrás y bla 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 bla. Tiene personalidad, tiene carácter, tiene jerarquía, es de calidad y te responde. No sea chica, tiene mucha proyección y una actualidad que le permite ser considerado a pelearle el puesto a Johan Vásquez. No es tarea fácil, ya lo sé. Johan juega en Serie A, pero Orozco tiene 21 años y si el cielo nos bendice, podría emigrar. Esperen, por ahí leí que pedían a Tigres 18 kilos por su carta hace unos meses, olvídenlo. No es tan fácil que se vaya haciendo así, pero ojalá. Tiene un perfil que lo define como un futbolista natural de selección. Número 3. Brian Gutiérrez. Si una variante a la ofensiva buscas, a Gutiérrez debes contactar. 20 años recién cumplidos, líder de asistencias en su club con 9 y 1 anotación en esta temporada contando Liga Copa y Ligas Cup, sumando 78 encuentros en total en MLS desde su debut. Ya dijo hasta el cansancio que sí le gustaría que le llamaran desde México y bueno, Jaime Lozano debe hacerlo carajo, ahorita mismo, no importa qué horas son. Gran arrastre de pelota, espectacular golpeo, pases entre líneas, visión del juego, en cara y buen servicio. Tiene mejor estilo y estadísticas que muchos en sus clubes mexicanos que sí son llamados a la mayor, ¿eh? Así es que mucho ojo. Los medios en Chicago ya lo ponen en la puerta para ir en búsqueda de un nuevo desafío y no me extrañaría que se fuera pronto. Su precio no rebasa los 3 millones. Lozano es uno de los principales interesados en los jóvenes de doble nacionalidad. Sabe que son muchachos que reciben una formación atlética y mental distinta, así como mayores oportunidades, tanto para ser profesionales con confianza de sus cuerpos técnicos como para ir a Europa a temprana edad. Por eso es que los que sí destacan traen minutos en la espalda y tienen un fútbol que puede enriquecer al de la selección mayor. ¡Menga, Chupueca! Número 2. Iván Moreno. Y que arda el mundo, se los dije. Jorge Sánchez en el Porto. Su representante debe ser un mago de plano es Dios. Julián Araujo con las palmas y un debut que le encamina a tener la posición para él solito. Kevin Álvarez on fire y uno que otro como el Guamerú García pisándoles a todos los talones. Rick Van Ghis con nuevo equipo en los Países Bajos del que les voy a hablar en estos días en video exclusivo. Todo eso me hace pensar que quizá es la mejor época en nuestro país de laterales por derecha. Por eso yo propongo poner a jugar a Kevin por izquierda y que quepa en la convocatoria Iván Moreno. ¡Oh, papá! Me atrevo a decir que por números es el mejor lateral derecho de la liga y ya llegó la hora de tener su oportunidad. Seis goles y asistencias en sus últimos diez partidos. El crecimiento que ha tenido al mando del Arcamón es majestuoso y tal parece que su tope da pa' más. Llevo muchos meses proponiéndolo y desde aquellos días no me ha decepcionado. Al contrario, cada vez lo hace mejor. Desde Mazatlán sobresalía, pero en Puebla bajo el mando de su actual entrenador se potenció. Y cuando llegó a León con la confianza del cuerpo técnico se desprendió. Está llegando a un nivel superlativo. Trae con que pelearle a los de Europa. Número 1. Jordi Cortizo. Sí o sí. Si no es ahora no va a ser nunca muchachos. El nivel de Jordi en la actualidad es top en esta liga. Sin embargo, si le echamos coco lleva al menos un par de años siendo un futbolista muy sobresaliente. Llegó la hora para él, que además es un futbolista en el que el Jimmy confía mucho. Si ustedes hacen un poquito de memoria, fue precisamente Jaime el que debutó y explotó las condiciones de Cortizo y lo llevó al protagonismo en nuestro país. Fue durante el tiempo que estuvieron juntos en Querétaro. Jordi se consolidó y fue a Puebla a hacer las cosas realmente bien y mantenerse como un jugador que está para grandes cosas. De ahí parte a Monterrey. Y aunque al principio le costó un poquito de trabajo la adaptación, ahora es un jugador que está no solo para ir a selección, sino para jugar también. Hace poco hicimos un once ideal de la selección que ahora sí es del Jimmy por completo. Y si no lo han visto, córranle después de este video a verlo sin que les vaya a extrañar tanto. Que en la media cancha coloquemos a Edson, Chávez y Cortizo en un 4-3-3 con un solo contención y dos interiores. Con la facultad táctica para pasar a ser dos pivotes y Jordi Funja como enganche. Un retenedor de pelota que ya quisieran muchos en este continente. Pero ahora sí, venga ya. ¿Tú qué opinas, padrino o madrina mía? Para despedirme voy a hacer una mención especial a Fernando Tapia en mi conclusión. Yo soy de los que está en contra de andar abaratando o regalando convocatorias a selección. Por eso, más allá de soñar con una renovación masiva pensando en el futuro, solo coloqué en los que se la merecen a puro futbolista exclusivamente titular y fundamental en sus equipos. Fer Tapia lo es, pero tiene muy pocos partidos con los Gallos Blancos del Querétaro. Le faltaría tener más experiencia en la primera división y más consolidación. Más grandes actuaciones y más brillo. Sin embargo, tomando en cuenta la situación actual de la portería nacional, en lo personal sí me gustaría que lo convocaran ya, que le fueran dando roce y que les vaya aprendiendo de una vez todo lo que tenga que aprenderles a tipos como Ochoa o Luis Ángel Malagón. Urge hacer la chamba que durante años dejó de hacer el Tata Martino y perfilar con buenos cimientos los cambios generacionales. ¿Pero entonces qué? ¿Quién faltó de poner aquí y quién sobra? Por un momento quise ver el mundo arder y me iba a animar a poner a Julián Quiñones, pero ese debate voy a dejarlo abierto en los comentarios. Déjate caer con todo entonces. Vamos a incendiarlos juntos dejando el alma en este análisis y sobre todo, sobre todo muchachos en sus reacciones sobre este tema. Muchas gracias por escucharme. Yo fui, como siempre, Fer Herrera y esto fue... Sí o sí, Jimmy tiene que llamar a estos ocho a selección. Coxu arranca y sigue Coxu, aguanta un par de patadas y sigue Coxu, lleva Santiago y las flotas para el mexicano. ¡Suscríbete al canal!